¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hi Family Te Am. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis suscribiros, dar un like y activar la campanita como siempre. Bueno, bueno, estoy haciendo la intro del vídeo riéndome, porque no es normal, no es normal la flojera que tiene esta gata. ¡Wow! Se lleva todo el día tumbada en este sofá, mírala, y además ahí, es que mira, está muerta morida, mira, ni se inmuta, mira, es que es una flojita. Bueno, pues en el vídeo de hoy os vamos a enseñar nuestra rutina de noche, o al menos eso voy a intentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé dónde están los niños, no sé dónde está Paula, Lucía y Marcos. Bueno, Marcos ha ido con el padre que ha ido a sacar a gala. Voy a buscar a Lucía porque quiero que se pruebe unos zapatos que le acaban de llegar de conguito, mira, mirad qué chulada. A ver si puedo cogerlos. Les acaban de llegar estos zapatos tipo conber, así, que me encantan, que son de conguitos. Y voy a ir a que se los pruebe, pero no sé qué es lo que estarán haciendo. Voy a ir en silencio para botellar un poco. Voy a subir a ver qué están haciendo. Están en su habitación. Hola. Bueno, estoy en la habitación de Lucía y Paula, pero no voy a entrar más porque ya nos queda súper, súper poco para terminarla, ¿vale? Y en el momento de que la terminemos vamos a hacer un room tour. Pero lo vamos a hacer para aquí, para este canal de Hi Family. Porque claro, están compartiendo habitación, entonces ¿para qué canal haríamos nosotros un room tour de una habitación de dos? No vamos a hacer el mismo room tour para Paula y Lucía, ¿verdad? Porque si no, ya lo habríais visto. Entonces, pues nada, vamos a hacer un room tour para Hi Family. Y la habitación está quedando chulísima, ¿verdad que sí, chicas? Sí. Lucía, necesito que vengas, quiero que te pruebes un... Mira, ay, es que está con Bella así en la camita durmiendo. Bueno, Bella tampoco se queda atrás, está porque es súper floja. Pues ven así, así que no se vea y enseñas a la Bella. No, ¿por qué? Entonces sí, enseña a la Bella y ya se ve dónde está Lucía. Venga, Lucía, ven, que quiero que te pruebes un... La Bella. Que se va a probar los zapatos, a ver si se los pruebe ya o no. Venga, que ahora vamos a enseñar todo lo que hacemos durante la noche y ya mañana hay coles. ¿A que sí? Hola, saluda. Hola. Mira, es que ya te han llegado los zapatos, creo que te los pruebes. Mañana a segunda hora tengo educación física. Bueno, se tiene que llevar una mochila este año, un bolsito con una toalla y... ¿Qué más? 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 Y una toalla. Y una toalla y una camiseta. Y una camiseta para cambiarse. Ven, ponte los zapatos estos que te acaban de llegar. Mirad qué chulos. Los de Marcos también están súper chulos, mirad. Ahora os lo vamos a enseñar. Mirad los de Marcos, qué bonitos. Son súper chulos. Venga, probátelo. Te voy a ayudar a ponértelo, ¿vale? Mira qué chulo le queda. Me encanta, Lucía. Yo creo que ya dentro ya te puedo quitar los zapatos porque tienen un 38. Chicos, Lucía tiene un 38 de pie. Tiene una pedazo de peana. Casi, casi. Ya que se puede quedar dormida de pie. Ya se ríe. Yo tengo un 39 pero en verdad en muchos de mis zapatos tengo un 38. Así que quizás a lo mejor tus compras me quedan buenas. Te las puedo quitar. Bueno, voy a hacer de comer mientras que Marcos viene con gala, ¿vale? Y os vamos a enseñar qué vamos a comer, que es que me encanta esa comida, que sí. ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo arriba pues mirando efectos Mandela. ¿Te vas a poner sus zapatos mañana? Eh, no porque tengo educación física. Ah, ¿verdad? Tiene educación física. Pero cuando yo no tenga educación física, lo voy a hacer. Te lo ponen el tirón el martes porque este año tiene tres días de educación física. El lunes. Uy, como oficio. El lunes, miércoles y viernes, ¿no? No, el lunes. Eh... Jueves y viernes. Ah, madre. ¿Lunes, miércoles, jueves? Sí. Es que tenemos tres horarios. El de Paula, el de Lucía y el de Marcos. No veas tú, ¿a que sí? Y entonces... Yo lo he tenido que repetir. ¿Por qué? Porque se rota. Ah, es que lo estaba dibujando ahora en la habitación pero no lo podía grabar y se la ha roto y la tiene que repetir. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que te sale bien. Bueno, voy a hacer la cena. Chicos, mi madre está en la cocina. Entonces, yo le quiero hacerle una broma sin que voy a llamar a Paula. ¡Hola! ¡Paula! ¡Paula, ven! ¡Dile, voy! Quiero hacerle una broma, mamá. ¿Me ayudas? ¡Hola! Eh... Claro, venga. ¡Qué broma! Eh... Vamos a hacer como siempre aquí rota la piel con Bobitz. Venga, vale. ¿Te grabo? Vale. Venga, venga. A ver, busco... Venga, es verdad, es verdad. Busca ahí... Pantalla rota. Eh... La... Vamos a... Espera, espera, espera. Vamos a cierre la puerta para que no diga nada. Mira, se le fue la blanca oficial. Jeje. Verdad, aquí sale. Eh... Pan... ¿Qué? Estamos viendo la tele. Pantalla... Aquí, 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 aquí. Es ahí, dale. Ah, ah. A ver. Pantalla rota. Ay, que sale eso. Claro, mejor tú déjalo sin voz. No, no, pero venga, sale esto. Ya, por eso déjalo sin voz. Ah, pues dale. No, está... Usted ve que... Que está... Así, ¿no? Sí, pon... Como la tele estaba apagada, pon... Uno negro, ese, ese. Vale. Vale, los poppits. Pero, ¿la has pausado? No. Claro, lo tienes que pausar, si no va a pasar el vídeo. Vale, venga. Espera, espera. No, no, está. Hasta aquí estoy. Vamos a pasar. Vale. Aquí tenemos los poppits. Y vamos a poner uno grande. Venga, venga. Este. Dámelo. Ponlo como imagínate que le hemos dado. Y... Pam. Vale. Ahora, eh... Tíralo por el suelo. Tíralo por el suelo. Tíralo por el suelo. Ay, que no lo tengo. Por aquí otra vez. Ay, que pesa. Y ya. Y ya está. Todos estos. Y vamos a hacer... Espérate, como un poppits se va a romper la tele. Venga. Venga. Así. Y una así como siempre que se está apagando. Así. No, no, no. No, déjalo. Déjalo los dos así. Vale. Ahora ponemos aquí el saco. Sí. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a esconder la cámara. Porque si me veo a mí con la cámara, a ver si he hecho una broma, ¿sabes? Así que lo vamos a poner detrás de la tele. Lo que se vea. Claro, claro. Y... Y ponemos un sonido. Un sonido sin... No, no, no. Lo hacemos nosotros el sonido. Vale. A ver, la puerta, porque mamá lo escucha. Claro. Mamá lo escucha, perdón. Ya está, ya está. Venga, vamos a tomar. Una, dos, tres. ¡Toma, cójelo! ¡Toma! 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 ¡Ay, que se ha calado! ¡Está, que se ha calado! ¡Está, que se ha calado! ¡Que sí, que se ha calado! ¡Sí! ¡Te imaginas! ¡Venga, toma, cójelo! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Uuu! ¡Adiós! 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 ¡Ya casi no se vuelve! ¡Pues mamá! ¿Qué haces todas las pupitillas en el suelo? ¡Mira! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Echamos pasando a los tíos! ¡Hemos pasado estos dos! ¡Ech! ¿Qué estabais grabando? ¡Si! ¡Dios! ¡Estábamos grabando de cómo nos pasábamos los clubis! ¡Con estos dos! ¡Estos dos nos los estamos pasando así! ¡Mira así! ¡Pa! ¡Pa! Y Lucía se había puesto allí! ¡Y yo se lo he tirado y hecho! ¿Ha habido visto cómo han dejado la tele Lucía y Paula? ¡Oh my God! ¡Ma! ¡Por favor! cuando venga tu padre pues te quedaste sin móvil, dame tu móvil, te has quedado sin móvil una semana pero como se ponía a jugar con los popis aquí dentro de la casa pero es que da igual, es que no es que sea sin querer, es que tienes que pensar que no te puedes poner a tirar popis aquí en la casa con la tele mira mamá, por favor, no es castillo sin popis que no, no, sin popis y sin móvil chicos, mirad la tele, la tele nueva no, no, no toquen, no toquen, no vas a partir, vale, te vas aquí y te vas a cortar uy, la tele pero es que esto es una parada, pero eso es así ay, tu padre cuando venga, Paula tú sabes que te has quedado sin móvil ya, ¿no? ¿por qué, mamá? porque acaban de partir toda la tele, Paula ya, pero es que ha sido sin querer mira la tele, ¿cómo está? oye, pero es que ya te he dicho que es que ha sido sin querer ya, pero es que estas cosas no se hacen sin querer es que tú tienes que pensar que tú tienes 13 años ya tú tienes que pensar que no puedes jugar con unos popis a tirarlo aquí, que tienes aquí 6 bombillas súper grabando mamá, tienes que estar grabando sí, bueno, da igual que está grabando es que está en la vida misma es que no podía hacer esas cosas ¿para qué hago yo cuando venga tu padre? ¿qué le digo yo a tu padre? chicos, no es popis, no me tengo la voz no, 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 aguanta así que sí aguanta los popis los voy a recoger yo pero, ¿qué? tú sabes que ya sé yo, ya sé lo que voy a hacer no, mamá, ¿qué pasa así? eso ya no va a pasar más, ¿sabéis por qué? ¿por qué? porque tienes que cuidar a mi mamá no, 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 mamá, mamá, mamá es que lo voy a tirar todo a la basura mamá pero mamá, ¿cómo vas a tirar los popis? recontrolado, mamá mamá todos los popis a la basura os quedasteis sin popis adiós ya no vayan a jugar más con los popis porque no vayan a tu mamá, ven, ven, ven ven el Pina corre, ven para el salón ven, corre pero mamá, corre, corre no puedo correr, paula yo quiero ver la tele sin punto, ¿quieres ver la tele? pues quiero ir aquí ¿qué? ¿una pantalla de YouTube? ¡sí! ¿pues sabéis qué? ¿qué? que os habéis quedado sin popis no, pero no pero ver la basura no la vamos a coger que está súper sucio sí eso qué ay, que me querían quedar que no me quedaron súper sucio ¿qué estás haciendo Lucía? ¿qué haces? que no coman las cosas de la basura que no, no, que sabéis queいたos sin popis venga, despide el video adiós sin popis bueno chicos hasta aquí el video si te ha gustado dale like suscribiros y activa la campanita adiós hasta el próximo video muchos besos ¡Suscríbete al canal!